¿Sabías que llegó a Super Salón el nuevo delineador magnético en gel impermeable de Ardell? Dale a tus ojos un cambio de imagen dramático con este delineador magnético para pestañas Ardell. El diseño único le permite usar delineador de ojos en gel para aplicar pestañas magnéticas con resultados expertos. Además, el formato impermeable asegura un uso duradero. Hecho sin parabenos ni látex y sin necesidad de adhesivo para su aplicación, este delineador magnético para pestañas de Ardell ofrece una solución perfecta para cualquier persona. ¿Y dónde se consigue? Por supuesto que en sus tiendas Super Salón o también en www.supersalonenlinea.com